¡Muchas gracias, moriños y hermosos comisionados! Y así se presenta para todos ustedes, el presentador S.O.R.I.U. Esta de aquí es Maka, Luis Juan y Maka. Y esta otra es Maka, Luis Juan y Maka. ¡Muchas gracias, moriños y hermosos! ¡Muchas gracias, moriños y hermosos! ¡Muchas gracias, moriños y hermosos! Ahora os vamos a contar algunas características sobre los leones marinos. Ahora vamos a contarles sobre los Leones marinos de la Patagonia. ¡Son Leones marinos de la Patagonia! ¡They are Patagonia Sea Lions! Los Leones marinos caminan sobre sus cuatro letras. Los Sea Lions moran con cuatro pies. A diferencia de las bocas, que se arrastran sobre el medio de su cuerpo, Opposite to suit can't move properly. Tiene todo el cuerpo cubierto de pelo y por debajo de una capa de grasa, para proteger el frío que pierdo, Their body is covered by hair, and their skin they have a layer of fat to protect them from the cold. Tienen cuatro aletas. Con las dos delanteras, las utilizan para propulsarse en el agua. Y las dos posteriores dirigen la natación. They call them fish. The two of the pro, they use to propel their sept in the water. And the two of the behind, they use to direct the swimming. Ahora, vamos a escuchar como se comunican. Now we are going to listen how they communicate. Come and a listen. You can use this for a beautiful animal. Imogen. We want you to learn something more about the wonderful animal. Ahora los teores marinos harán una demostración de su agilidad y coordinación. Ahora los teores marinos harán una demostración de su agilidad y coordinación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.